Saludos a todos otra vez soy el Mandalorone y como mencione ahora realizaré otro locuendo para investigar sobre las series de animación antiguas que fueron canceladas. En esta ocasión hablaré sobre Invasor Zim pero antes como he dicho ahora estaré acompañado por mi nuevo compañero HK-50 presentate. Feliz cumpleaños. ¿Cómo que? Feliz cumpleaños maldito robot de los cojones tu misión es ayudarme a hacer los video no que te comportes como un marido. Pero amo es mi cumpleaños acabo de... ¿Y tú qué te pasa con la voz robot sub? Es que me está fallando el vocabulado. Me cago en tu mal funcionamiento maldito robot de los cojones. Pero está bien prometí al público que haría el video, vete de aquí y no vuelvas hasta que te autorrepares. Y ahora comenzaré el con la investigación Invasor Zim es una serie animada de televisión creada por Honen Vázquez. Fue producido por I, posteriormente, salió al aire en Nickelodeon. La serie gira en torno a un extraterrestre llamado Zim del planeta Irken, y su misión en curso para conquistar y destruir la Tierra. Sus varios intentos de subyugar y destruir a la raza humana están siempre socavada por una combinación de su propia ineptitud, su mal funcionamiento del archi robot sirviente, Divi su archienemigo, uno de los muy pocos humanos lo suficientemente atento para estar al tanto de la identidad de Zim. Invasor Zim fue transmitido por primera vez el 30 de marzo de 2001. El espectáculo fue dirigido a los niños en sus primeros años de adolescencia, y se reunió con elogios de la crítica. Sin embargo, después de la primera temporada, la audiencia del programa comenzó a sufrir. Antes de la segunda temporada se terminó, Nickelodeon canceló la serie, dejando por lo menos 16 episodios y un final de película de la televisión la serie planificada sin terminar. Debido a su base de fans constante y por encima de las ventas de DVD media desde la cancelación, Invasor Zim ha ganado un culto. La serie se compone de un episodio piloto, 46 episodios del canon, y por lo menos 17 episodios que estaban en producción en el momento de la cancelación de la serie. A partir de agosto 19 de 2006, todos los episodios de 46 canon han sido transmitidos en la televisión y ha lanzado en DVD. 19 de los episodios se dividen en dos historias individuales, con una duración de 12 minutos. Hay 8 episodios de doble longitud. Casi todos los episodios fue dirigida por Steve Resell. La única excepción es el episodio piloto, que fue dirigida por Jordan Richek. La serie en sí gira en torno a su personaje principal Cime y a su unidad robot y compañero ineficiente Jir, de además de otros humanos y extraterrestres involucrados. Cime es un miembro de una raza Irken imperialista, una especie extraterrestre cuya jerarquía social se basa en la altura. Los líderes Irken, conocido como los más altos todopoderosos, servir juntos porque son exactamente la misma altura. Como contó durante el estreno de la serie, The New Mare Vegins, Cime, que es al mismo tiempo muy corto y muy ingenduo, fue desterrado a la Comidortia Planeta para exilio, debido a que el atacó su propio planeta y sus aliados durante la Operación Inminente Condenación y, al enterarse de la inminente Operación Segundo Dohom, Cime cierra su exilio en Comidortia y llega a la Gran Asignación. En este caso, soldados de élite Irken son elegidos para convertirse en invasores los soldados especiales cuya misión es la de mezclarse con las formas de vida indígenas de su planeta asignado, recopilar información y preparar al planeta para la conquista de la Armada Irken. Cime se declara con la más alta que se le asigna un planeta y, en un acto desesperado por Cime tan lejos como sea posible, se le asignará a un planeta supuesto, en las afueras de su universo conocido, que nunca ha sido explorado. Este planeta misterioso es la Tierra, y los intentos erráticos de Cime en la dominación del mundo y barra o la erradicación de la raza humana comienza cuando se aterriza en la Tierra por primera vez. Ahora hablaré sobre los personajes Cime en realidad no fue elegido como un invasor. Trabajaba en un puesto de hamburguesas como destierro por su incompetencia y por arruinar la primera invasión y de algún modo logró escapar y entrometerse. Como los más altos estaban hartos de él, lo enviaron a una falsa misión suicida en el espacio desconocido con el objetivo de que Cime muriese abandonado, pero éste terminó encontrando la Tierra y lo tomó como el planeta desconocido al que lo enviaron sus superiores. Él es el neubonista de esta serie, si bien hay un pequeño número de episodios en los que no aparece o no tiene un papel relevante. Su comportamiento deja ver a los demás que es un extraterrestre, pero las personas dentro del contexto de la caricatura no son muy brillantes, por lo que no lo toman mucho en cuenta y creen que simplemente es un chico extraño. El único humano que lo reconoce desde el primer día es Deep. Gad también lo sabe pero no le importa lo más mínimo. Es muy impetuoso, arrogante y paranoico. Esto lo convierte en un invasor más bien incompetente aunque él se considera el mejor. Haciendo a un lado estos atributos negativos, sería un invasor de gran potencia gracias a su gigantesca inventiva y perseverancia. Es común que no logre darse cuenta de sus errores e incluso llega a engañarse a sí mismo cuando comete alguno. Su disfraz de humano consiste solamente en lentes de contacto que asemejan la constitución ocular humana y un mechón de pelo negro que oculta sus antenas. Disfrazado carece de orejas y nariz y su piel permanece verde. Zin posee tecnología muy avanzada y todo tipo de recursos. Sin embargo casi nunca los aprovecha como realmente podría hacerlo. Por ejemplo cuando recibe el más poderoso robot furtivo de todo el armamento y el que en el mega ruinador solo piensa en utilizarlo para destruir a Deep y no lo consigue a pesar de que durante el encuentro Deep únicamente cuenta con una cámara. De hecho, si se hubiese centrado en la conquista planetaria en lugar de venganzas personales o sueños de gloria y reconocimiento por parte de los más altos probablemente habría logrado su objetivo. Esta afirmación puede basarse en la cantidad de veces que Zin ha conseguido salvar la Tierra de otros alienígenas que pretendían destruirla o conquistarla para mérito propio cosa que Zin no podía consentir. Una curiosidad es que en el opening la nave de Zin al llegar al planeta Tierra se dirige al hemisferio sur más detalladamente a la Patagonia pero debe ser un error ya que la serie está ubicada en la costa este de los Estados Unidos. JIR Es el compañero robot de Zin asignado por los más altos para ayudarlo en su supuesta conquista de la Tierra. JIR es la sigla adaptada de ZIR Standard Information Retrieval Literalmente significa recopilación de información estándar pero es traducida como UCI Unidad de Captura de Información Nadie sabe qué significa la G pero se especula por su comportamiento alocado y adicto a la telebasura y a la comida rápida que significa Garbage Information Retrieval Recopilación de Información Basura JIR tiene un gusto muy extraño por los animales de peluche especialmente los cerditos, alces y monos Además posee una predilección desmedida por la comida basura como tacos, chanwich, gofres y pizza, hasta el punto de que cuando no puede obtenerlos llega a estallar. También ha llegado a estallar al hacer un esfuerzo mental muy intenso. Aparentemente las UCI pueden disponer de los materiales de su entorno para alimentar sus necesidades energéticas, asegurando así la perpetuidad de su funcionamiento. Independientemente de lo anterior, su gusto por los sabores de los alimentos permanece como un misterio. Se disfraza como un pequeño perrito aunque de color verde. Extrañamente, a nadie le parece raro. Debido a que su cerebro está formado por basura un clip, un chicle, un tornillo y dos monedas que los más altos le metieron hace y dice cualquier locura, por lo que resulta inútil a Zim. JIR presenta dos peculiaridades físicas. La primera son sus pequeñas piernas, de forma cónica, que se encuentran separadas de su tronco esto es, causan que su cuerpo se encuentre en un estado de flotación, probablemente gracias a una atracción magnética. La segunda son sus ojos, pecho y hombros, los cuales son de color verde turquesa habitualmente. No obstante, en ocasiones, cuando JIR recibe alguna orden de Zim, este color cambia por el rojo y la voz del pequeño robot se vuelve más grave y oscura. Supuestamente es en este momento cuando JIR se comporta como cualquier una unidad SIR al servicio del Imperio Irken leal, fiero y dispuesto a todo para lograr la invasión. Lamentablemente para Zim, este estado solamente le dura unos instantes, tras lo cual sus ojos vuelven a cambiar de color y su comportamiento regresa al habitual insano e hiperactivo. La única excepción fue, como se ha comentado más arriba, cuando se modificó el comportamiento de JIR en el episodio JIR se vuelve loco, cuando Zim trató de reprogramarlo para que fuera más apto para la misión de conquista, haciéndolo muchísimo más astuto e inteligente. Sin embargo, terminó poniéndose en contra de Zim al considerarlo completamente incompetente para ser su amo y ejecutar la misión. Pero Zim lo vuelve a la normalidad, sus ojos vuelven a ser verdes, se cae al piso y dice hola suelo, hazme un chamuich.